Hacemos una cosa, se acabó la pelea Quiero que empiece el fútbol, partido de fútbol De uno contra uno ¿Vale? Con el balón de espuma Y el que gane Será mi hermano ¿Vale? ¿Venga? ¿A cuánto? Va a ser el partido A tres goles, ¿vale? Uno versus uno, tú y yo seremos los árbitros ¿Vale? Póngelo con ese, toma Al fondo, drone, ¿qué balón? ¿A dónde? A ver, pone, en el pie de balón, ¿con qué balón queréis jugar? Con el pudo mismo ¿Con este drone? ¿Lo veis bien? Con ese está de locos A mí me ha gustado esta Es que esta es muy dura, ¿eh? Que va, es que a todo no le recuerda Esta es locista, ¿eh? Chicos, esto es de Mr. Beast Sí o no, chicos, me ha recordado Vale, mira, yo haría mejor estas dos, ¿no? Porque son muy duras Y esta Esta tampoco Calentando motores, señores Es un balón de efecto que ahora que... A ver, a ver ¡Gol! Gol, eh No, no, no Gol en autos Gol, a ver Gol面ender ¡Gol! Crecchi Timo 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 Timo